Tienen... lo vamos a ayudar también en todos los emprendimientos y lo bueno es que son capitales catamarqueños, así que... que son 15 catamarques, familias más que hoy tienen trabajo, ¿no? Sí. También, ¿cuántas personas van a trabajar en esta primera etapa de la inauguración del supermercado? Bueno, Fer, en la primera etapa tenemos a 15 personas que ya están tomadas como empleados y con un proyecto a 6 meses como para unas 20 más, más o menos, cuando se reinaugure lo completo. ¿Se va a seguir ampliando lo que es el salón? Y esa es la idea, esa es la idea que tenemos de acá a 6 meses, más o menos antes de la fiesta tratamos de llegar. ¿Sorprendido con la visita del gobernador, del ministro, apoyando este nuevo emprendimiento? Sí, 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 muy sorprendido, más allá de que siempre nos estuvieron acompañando y preguntando qué necesitábamos, qué hacía falta, siempre estuvieron apoyando el emprendimiento. Ministro, bueno, una nueva inauguración y ¿cómo aporta el gobierno a este tipo de emprendimiento? Bueno, nosotros siempre tenemos herramientas apoyando tanto de manera crediticia como de los empleados también, los empleos jóvenes que hemos anunciado hace poco, todos los jóvenes que trabajen van a estar apoyados por el gobierno y como ven, la góndola de esta de productos catamarqueños que nosotros ayudamos a los proveedores de ellos para que puedan seguir vendiendo y no solo han entrado en supermercados de cadenas provinciales como estos, sino también en cadenas nacionales. Pero no son los primordiales que nos ponen muy contentos que una segunda generación de grandes empresarios catamarqueños del rubro, con mucha experiencia en el rubro, ya estén invirtiendo ellos mismos y tengan un local que hace 15 años, 15 años que estaba cerrado desde el viejo tesón que funcionaba acá, lo hayan puesto en valor y hayan inaugurado este supermercado que como ven ustedes ha quedado hermoso y con posibilidades de ampliar y seguir invirtiendo en otros lugares también, nosotros vamos a acompañarlos y a mí me pone muy contento que los jóvenes y las segundas generaciones ya estén invirtiendo acá.